Decía Stiebermans el tema de, bueno, ojalá que si esto ocurriera, pues Europa reconduzca el tema. Yo repito lo de Dante, ¿no? Abandonad aquí toda esperanza, porque parece que, vamos, si vamos a esperar que Bruselas se pronuncie y sea quien le ponga el freno al gobierno de Sánchez, mal vamos. Ya lo vimos, por ejemplo, porque de nuevo, como la memoria colectiva es flaca, pero bueno, ya lo hemos visto, por ejemplo, con el tema de Puigdemont. Es decir, que España fuera ninguneada, como lo fue hace un par de años, donde un prófugo español está en un país como Bélgica, aprovechándose con toda esa escapada rocombolezca en un coche, Alemania, no sé cuánto, esta historia, o sea, ¿de verdad esa Europa es la que va a venir a salvarnos? ¿De verdad esa Europa que efectivamente pone a Hungría y a Polonia como si fuera el coco, lo peor de Europa, lo más racista, lo más xenófobo, etcétera, etcétera, etcétera? Y ese es el discurso que nos quieren vender. ¿Esta es la Europa que va a venir a rescatarnos de un tipo como Sánchez? Vamos a ver, lo que ha ocurrido aquí es tremendamente grave. Es decir, que un tribunal constitucional le diga al gobierno, oiga, usted ha cometido una inconstitucionalidad reteniendo a 47 millones de personas en sus casas, o sea, vamos a pararnos por un momento, nos damos cuenta de la gravedad de los temas, porque el problema seguramente es que en España medimos la gravedad de los temas según el griterío. Es decir, si los medios de comunicación de la izquierda nos están dando continuamente la matraca de que esto es terrible, de que un tema concreto, lo que sea, esto es terrible, está fatal, es un horror, no sé cuánto, pues, bueno, pues gran parte de la opinión...